Música Música Cojo otro plato, niño, corre, que es pa' tu río Van llegando con bolsa del continente Una mierda de año de siempre Y la gente pelea por otro platito de cabalga Cinco caballeros en chanada lleno de la talla Tras de ellas solo se cruzan yando Muchas gordas dietas se van llorando Van comiendo bonata de pan siluera Y golpean con su culo en la arena Las amigas de esa ropa Por Bajini se critica Ya que el cuerpo pasó bien Está fatal, está gordita Son las sombras Son las sombras La sombra Para gordita En un solo momento Han chumado hasta la ventina Y la gorda se come encima Hay caballeros en chanada lleno de la ve Y con un picadillo que bien me sabe Si por solo un platito nos destrozamos Hay gordos cuencos Hay gordos cuencos No, nada No, nada No No ¡Viva la caballa! ¡Rica! ¡Viva la caballa! ¡Viva la ayuda de los borbones y de la prima! Y dentro del Hotel Francia Carranza le dio permiso Y dentro del Hotel Francia Apareció la guitarra de Paco Alba y su hechizo Y apareció la guitarra de Paco Alba y su hechizo Y aunque hace 20 años que tú no estás Tú rellenaste con tu compás Los carnavales de nuestra infancia Cuántas veces me vi yo de fojao De bellotero o de senador Haciendo tipo solo en mi casa Así que fríate loca de sentir Hoy en sus carnes te aprendí Cantando aquí junto a tu compás En donde yo mejor me lo pasé Fue cuando estuve en el dientesito de mi amarita Ahí estaba tranquilo también muy calentito Lo malo es cuando abría su boquetito Una mañana se coló un chaval Muy largo y con la cara colorada Entrando y saliendo Se llevó un buen ratito en secas La confianza que le llevo yo Al cabo de los días Al cabo de los días volvió el chaval A la cuero Tenía que estar lloviendo porque traí a un chum Vaquero Se llevó un ratito por allí humeando Con las venas en el cuello seguramente estaba cantando Se creyó la acción que el boquete es suyo O así estuvo nueve meses Hoy que hoy el tío Capullo Eso es mi chaval Eso es mi chaval O aún me está andando a mí Y Yo me acuesto y no me levanto ni pa' dormir Y Iba por Canaver Por la cena del muelle Con una risa que me llegaba de Abre a Abre Estaba pensando Ay al ver mi hermosura me canté Que carabeso Dios mío diría Y con el corazón Me dio un balerillo Y a la real muelle Y yo me fiare a caer Fé parte al careto Que me irá sobre Oh, oh, oh Cago en los muertos Me acabarre a matar y el reto Pa, 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 sí Sí, sí Pa, 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 sí Sí, sí Pa, 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 sí Pa, 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 sí Sí Pa, 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 sí Pa, 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 pa Bueno, yo espero que el jurado que el jurado jude la fidelidad del tipo porque nos hemos tenido que tener hasta los honnos, ¿eh? ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¿Qué ha pasado aquí? Se acabó ya hace poquito, ¿eh? Todo es una broma ¡Apagadlo ya, carajo! ¡Qué calor! Bueno, ahora nosotros venimos, en verdad, como chirigotas pero se nos hacía cojones y vamos a cantar con pasas vamos a ponernos serios otra vez y vamos a cantar la presentación de Los Ángeles Caídos con cardenales en los tobillos, ¿eh? ¡Muchas gracias! La puerta estaba cerrada La suerte junto a Dios Padre A su derecha sentada Y un ángel viejo mirando Y encodiéndose de ala Y con su liga cantando A ese alto fue una guitarra Con la que seguí tocando Gaditana, gaditana La más bonita y galana Contigo en la tierra Y me sigo besando Y con su liga cantando Y encodiéndose de ala Y la mía que demana Dejas el pueblo jugando Aquí me quedo tocando Gaditana, gaditana La más bonita y galana Contigo en la tierra Y me sigo besando San Pedro estaba dejando La puerta estaba cerrada Yo quiero estar en tu reino Tu caravana navegloria Se me privé en todo случае Vengo a vivir a la historia, mira de arriba a las nubes, es todo lo que te pido Y no es lo que tú eres, que te estuve contigo Y yo me senté y quiero de los reyes de este mundo a parer Y por ser de esa tierra no hay nada, también yo fui condenado Y no voy a sentarme a tu derecha si tú no me la permiso Pero déjame caer en gratis que la forma de ventura que yo tengo solamente de volver al paraíso ¡Ay! 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 Quisimos que de la gran puñeta, cabezclado en un cometa, llegamos a este planeta Misioneros de la claridad más pura y que no es literatura, que hasta el sol viene a morir Y borrimos nuestra nave y cruzamos el universo En la luna me detuve a escribirte algunos versos, que con unas ganas locas hoy cantamos para ti Y venimos con oído hasta la nubla, que allá habrá muchos expertos que nos mirarán por lujas Y en el espacio, y en el espacio, las estrellitas se ven más cerquitas cada vez Y algunas las voy guardando Para salpicar tu cielo y adornarlo con destellos Para que no haya en todo el mundo un rinconcito más bello Y fue el levante ¡Ay! ¿Quién me nombró? ¿Quién me llevo soplando? A señalarme el barneario Y desde que aterrizamos ya lo tengo, ya muy claro Que en mi universo, para toda la eternidad Queda dividido en dos Encaí con lo demás ¡Bien! ¡Bien! ¿Cómo tan parado esto? ¡Bien! 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 ¿Qué hay cosas? Hay que en cancioneros Comprar a la niña el copolín que se mira veo Y me fui con ella, pa' la juguetería, pa' que el dependiente nos explicara qué es lo que hacía Dentro de la tienda, mira qué mala suerte, me dio aquí un golo y me tiró un peo la mar de fuerte El muchacho río, el coco niñete se ha peguido, y mi pared está río, no nos vuelva que está morido Es un calvito casero, no lo puedo retirar, porque yo me vuelvo loco, con una banda y un sofá, y con una pizanfa mía Dos fines de semana la policía vigila el tráfico en la ciudad, ventana a mirar las barbaridades que se cometen con el alcohol Y el otro día a mí me tocó Estuve de marcha en la punta, y en toda la noche bebí consumido Y quince cubatas de helario, y doce o catorce cervezas de al litro En cuanto salí con el coche, un guardia me hizo la prueba de alcohol Yo cogí el cacharro y tenía un soplido con un chaito Y di un guardia que había marcado cuatro con cinco A ver y te bróyeme con un cinco Que chiquito cerro, que comparte el cari, en el extranjero, eso no lo hay Que chiquito cerro, que bonito suena, y el que no diga ole que se lo toma lo tengo Se entregan su corazón el gitano y la rubia de... El gitano y su guitarra sin más nada y de que lo aparezca La rubia de Flancaracia se cubra de un romedale Que en la noche de San Juan, el gitano le cantaba algún romance ¡Atención! ¡Esta cancioncilla para mi niña! ¡Esta cancioncilla para mi niña! ¡Esta cancioncilla para mi niña! Lamentan el cementerio contra las flechas del amor. No hay ningún remedio, ni en noche de San Juan. Hay los penales, en el cielo se encontrarán, el gitano y las rubiales.